OCRIS, My Haircare Mantra, un concepto visionario para una gama sin precedentes. Vive OCRIS, remodela la armonía entre cutis, pelo y alma con el valor de la investigación Jean-Paul Minet. Inspirado por la mindfulness y resultado de la búsqueda visionaria de los laboratorios Jean-Paul Minet, OCRIS es la nueva idea de Haircare que pone al centro a la persona construyendo un proyecto personalizado para cada cliente del salón de belleza. Champú, mascarilla, leave-in, acondicionador, tratamiento para el pelo, el cuerpo y el cutis. Para vivir en casa y en tu salón, tu momento OCRIS. Las calidades OCRIS son varias. Eco-friendly, 100% vegan, Sles SLS Free, formulaciones revolucionarias, activos inusuales, resultados que dejan marca, acción instantánea y progresiva, intermiscibilidad, efecto memoria, enjuague rápido y fácil. Todos los productos de la gama OCRIS vienen con un pack de extractos líquidos de 5 piedras, utilizado por la primera vez en el mundo Herker. Los extractos líquidos potencian la acción de protección y antedad de toda la gama. Gracias a una sofisticada tipología de extracción, las piedras son fragmentadas. El sutil polvo es unido a especiales solventes que permiten la extracción de los principios activos para el uso cosmético. Zincita, mejora a largo plazo la protección de la piel y reduce los estragos del envejecimiento gracias a sus antioxidantes. Hematites, activa la función de síntesis de colágeno, recupera las propiedades mecánicas de la piel. Malakita, es un potente activo contra los radicales libres, aumenta las defensas celulares gracias a su acción antioxidante y desintoxicante. Protege la piel y el pelo de las agresiones ambientales. Olivino, rico en magnesio, aumenta el nivel de energía de la célula de la piel y ayuda a combatir el estrés de la piel y del pelo. Rodinita, estimula las defensas de las células naturales aumentando la protección de la piel. Descubre las potencialidades de Ocris y de sus específicas gamas siguiendo nuestras redes sociales.